Jamaican Panamá City This is Landan Man Landside World Time DJP Come Landan Diego Ya ma aprender El baile, baile Come time man Landan Diego Ya ma aprender El baile, baile Hey, 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 hey Te llevarás a la luna Te llevaré mi tray Te llevarás al espacio Te llevaré mi tray Te llevarás al cielo Te llevaré mi tray Solamente yo te pido Que me tengan la fe